Aunque no sea conmigo De vez en cuando pasa que alguien da tres pasos más Y eso es inevitable Pero es que el tiempo avanza y alguien siempre queda atrás Y no hay ningún culpable Se duplica mis latidos y aunque no los ha sentido Es evidente y se me nota la mirada Pero con algo de suerte yo sé Que tú también vas a esperar en la ventana Sin disimular las ganas de que vuelva a aparecer Y sonreirás cuando te lleguen los mensajes Y un beso será el vendaje que te quitas para ver Porque quiero que sientas lo que siento yo contigo Aunque no sea conmigo Aunque no sea conmigo De vez en cuando siento que te tengo de verdad Pero es que no se duele que te tenga la mitad Yo sé que tú sabes a qué me refiero Cuando con mis ojos te digo te quiero Tú sigues soñando con ella tranquilo Yo sigo soñando que sueñas conmigo Se duplica mis latidos y aunque no los ha sentido Es evidente y se me nota la mirada Pero con algo de suerte yo sé Que tú también vas a esperar en la ventana Sin disimular las ganas de que vuelva a aparecer Y sonreirás cuando te lleguen los mensajes Y un beso será el vendaje que te quitas para ver Porque quiero que sientas lo que siento yo contigo Aunque no sea conmigo Ojalá un día sientas lo que siento yo contigo Aunque no sea conmigo